Hola y bienvenido de nuevo. Hoy daremos un paseo rápido por su back office para mostrarle dónde está todo. Entonces, lo primero que notará es la pestaña noticias. Visite esta pestaña todos los días. Conocerás las últimas novedades. Hay noticias de U-Gain, capacitación en liderazgo, etc. También en las noticias del lado izquierdo, verás todas las promociones activas. Haz clic en ellas y descubrirás qué son estas promociones y cómo usarlas. Bono express por calificación y así sucesivamente. Si desea ver las grabaciones de los seminarios web, haga clic aquí y se lo dirigirá a la página de YouTube de Evo Rich. Todo depende del idioma de su cuenta personal. Si es en inglés, se le dirigirá a la página en inglés. Si desea ver los próximos seminarios web y eventos, haga clic en este botón y el calendario de eventos se abrirá frente a usted. Los mensajes se explican por sí mismo. Aquí se muestran los mensajes de la empresa o los mensajes privados. Recomiendo revisarlos con regularidad. La sección biblioteca contiene tutoriales disponibles para usted. Para participar en ellos, haz clic en cualquiera de ellos y te llevará a donde están. Tener acceso. Será llevado a la página de acceso de mi primer nivel. Puede adquirirlo aquí. Este es el producto que le vendes a la gente. Esta era la sección de la biblioteca. Luego hacemos clic en Wallet, que también se explica por sí mismo. Aquí en el lado izquierdo, veremos nuestro saldo. En esta etapa, es igual a cero. Vemos Pay. Aquí puede recargar su billetera después de pasar por la verificación. Facturas emitidas y transferencia de fondos. Puede transferir fondos entre diferentes cuentas a medida que aparecen. Por ejemplo, T, E, E, N, G, E. En este momento no lo necesitamos. Necesitamos la pestaña Evo Rich. Entrenamientos. Siguiendo este enlace, nos encontramos en la biblioteca de capacitaciones disponibles para nosotros. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, etc. Y la posibilidad de comprarlos. Estadísticas. Una vez más, esto se explica por sí mismo. Nos interesa la parte izquierda, donde podemos ver un informe por regiones. Es decir, desde qué región geográfica se están sumando personas. Cualquiera que sea el ingreso que provenga de esta región en particular, en realidad es muy conveniente. La información general se publica aquí. Naturalmente, no hay nada en esta cuenta, porque es completamente nueva. Pero puede averiguar, por ejemplo, cuántas personas siguieron su enlace, cuántos registros, cuántos socios, etc. Luego, pasamos a las recompensas de afiliados. Y obviamente, crecerán con el tiempo. Puede ver cuánto ha ganado, qué fondos pasaron por su billetera principal y adicional. Puede establecer intervalos, día, semana, mes, 365 días. También puede especificar un periodo concreto y se mostrará en la parte inferior. La historia de las acumulaciones. Todo también es simple aquí. Nuevamente, no hay cargos aquí, pero sabrá exactamente cuánto ganó durante el periodo específico. También averiguará de dónde vino el dinero. Informe de capa. Esta es una herramienta útil para mantener estadísticas de su cuenta personal. Aquí puede crear informes en capas. Por ejemplo, quiero mostrar 10 capas comenzando desde la capa cero. Al hacer clic en ejecutar, veré si tengo 10 capas en mi estructura. El sistema me mostrará a todas las personas, mientras que aquí todo es cero. Ahora haré lo mismo, empezando por el nivel 10. Y notaremos los cambios a la izquierda. Verá que dice de 10 a 19 allí. Esta es una buena manera de averiguar cuánto dinero proviene de qué nivel, etc. Y también cuántas personas tienes en estos niveles. La estructura también se explica por sí misma. En este caso, hay cero. Puede ver el informe estructura anterior, conocer las estadísticas. Puede ampliar estos campos, buscar personas específicas, tiempo de registro, cuántas personas se registraron, el estado, si están activos o inactivos, cuánto volumen han creado, en qué área geográfica se encuentran, en qué nivel se encuentran en su estructura. Puede elegir un nivel específico. Además, y por supuesto, las reglas de clasificación y visualización. Todo esto se explica por sí mismo. Sin embargo, si va al informe de estructura anterior, todo se verá un poco diferente. Se verá así. Las personas se muestran aquí. Si hubiera una persona allí, podría ver a esa persona en su resultado personal. Si tuvieras cinco personas, podrías ver a todas estas cinco personas. Y si comenzaran a trabajar, también verías su estructura. No podrá ver su número de teléfono o información de contacto, pero podrá ver los volúmenes, etc. Haga clic en herramientas para socios. Lo llevarán aquí. Puede descargar el plan de bonificación. Le recomiendo encarecidamente que haga esto para comprender qué es y cómo funciona. Materiales promocionales. Asegúrese de leer lo que está escrito aquí. También vemos presentaciones de Evo Rich en diferentes idiomas. Membrete de Evo Rich y formación empresarial. Lo más probable es que esté en inglés, en árabe, vietnamita, francés, etc. Páginas publicitarias. Lo más probable es que solo haya una página. Le abriré en una nueva pestaña. Esta es, de hecho, la página de registro. Si desea registrar a alguien, debe enviarle este enlace. Aquí puede ver que la cuenta en la que estamos pertenece a Joe Blogs. Puede compartir este enlace y la gente se registrará debajo de usted. Bueno, esto fue un recorrido privado por la oficina, señoras y señores. Espero que haya sido útil. Nuevamente, si tiene alguna pregunta, comuníquese con quien lo invitó, su patrocinador, y te ayudarán a resolverlo. Que tenga un lindo día. Gracias.